Mi nombre es Raúl Millán, mi momento más difícil podría decir el nacimiento de mi hijo, mi hijo nació enfermo, nació, cada vez que hablo así me quebro, pero mi hijo nació muy enfermo, nació, pero estuvo en la incubadora por semanas y ese momento no sabía por qué, por qué, dónde estás Dios para hacerme algo así, estuvo muy difícil, pero creo que llegó el momento en que se mejoró, creció, todo está bien, bueno, él ya ahorita tiene 29 años, pero ese momento fue muy difícil para mí, muy difícil, a pesar de que a veces hay problemas fuertes, Dios me ha dado la fuerza para seguir en momentos difíciles, Él me ha hablado de una forma, no literalmente, pero sí de una forma que no se lo puedo ni explicar, es un abrazo que me da cuando lo necesito. Yo estoy familiarizado con Guadalupe Radio porque lo escucho especialmente y casi siempre en el carro cuando voy a trabajar, cuando voy a un lugar solo, lo pongo y las oraciones, las oraciones de Guadalupe Radio, la forma en que le aumentan uno la fe, no sé, Guadalupe Radio me ha dado unas ganas de escuchar música católica que yo no hacía antes, 87.7 ya lo tengo así en el número uno de los botoncitos, yo agradezco mucho a Guadalupe Radio porque me ha levantado esa fe que no tenía, que tal vez estaba ahí pero no sabía cómo encontrarla, de repente Guadalupe Radio le da una orientación a la fe, una orientación a uno que no sabe ni de dónde empezar. Yo los invito a todos a que sintonicen Guadalupe Radio, es una estación que me ha llenado de fe, me ha llenado del amor de Dios. Cuando hay momentos difíciles, escuchar en la radio, que es una forma muy fácil de escuchar la palabra de Dios, pónganlo, díganle a Dios, aquí estoy. Bueno, pues este Guadalupe Radio también necesita seguir, así que los invito a que sigan apoyando de la forma que ustedes prefieran, tal vez con oraciones, tal vez del lado financiero, que le ayuden para que siga esa radio y que no se vaya a terminar, porque en mi experiencia, si no estuviera Guadalupe Radio, estuviera buscando algo y qué bueno que los encontré a ustedes. Guadalupe Radio, muchas gracias.